Yo creo que en un escenario como es la red en el que la tecnología tiene tantísimo que ver con la explotación y la potencia de comunicación y en el que la tecnología está en plena evolución porque es muy inmadura y en el que hemos visto históricamente en los últimos 15 años como la tecnología ha ido suponiendo pasos muy importantes en la evolución de los productos a lo que nos parecía que estábamos obligados a trabajar juntos técnicos y desarrolladores y periodistas para crear herramientas que estuviesen diseñadas para darle potencia al trabajo del periodista Yo creo que el resultado ha sido muy satisfactorio Yo creo que no se puede concebir hoy un medio en la red sin un trabajo muy unido, muy organizado entre los desarrolladores, los diseñadores, los periodistas e incluso el departamento de publicidad Nosotros en realidad, aunque desde el principio de la creación del proyecto nacimos con esa filosofía de participación La verdad es que no conseguimos centrarnos en ese mundo hasta que no tuvimos que hoy que era una herramienta que realmente era diferente y era versátil, cómoda para todos para ellos y para nosotros ¿Qué ocurre? Que aunque yo pienso que la participación es vital nosotros tuvimos que hacer con las herramientas que en cinco meses habíamos conseguido desarrollar y esas herramientas fundamentalmente se construyeron para dar soporte publicitario al sitio y para tener un CMS, un administrador de contenidos básico con el que poder trabajar pero la siguiente herramienta de participación fue el selector de noticias que era una participación limitada porque solo podían acceder a un número limitado elegido por nosotros de gente y en realidad la herramienta que daba lugar a una participación masiva y perfectamente de alguna manera organizada era UTOI ¿Esto qué quiere decir? Que creo que la participación tiene también mucho que ver con la tecnología de la que dispones Es el nivel de participación y el nivel de satisfacción que tú le das a la gente que participa está en relación con la tecnología que tú desarrolles Y bueno, pues ahora nos costó 18 o 20 meses tener esa tecnología ¿Por qué no la tuvimos antes? Pues porque, como te decía, no nos dio tiempo pero también porque no, seguramente no lo teníamos claro, ¿no? Y bueno, lo fuimos teniendo claro al pasar los meses porque fuimos aprendiendo de lo que la gente nos decía, nos quería El principal aprendizaje es que íbamos por buen camino que hemos llegado a desarrollar algunas herramientas que yo creo que para el futuro esas operativas van a ser muy interesantes en el uso del profesional del periodismo para entrar en contacto con los usuarios, con los lectores, con los ciudadanos, con la audiencia como lo quieras llamar, ¿no? Y luego, pues desde el punto de vista empresarial, pues que seguramente hay que... Es muy difícil encontrar una red para cualquier problema, ¿no? A mí me hubiese gustado que nuestro inversor hubiese tenido un poco más de paciencia pero también es verdad que cuando nosotros nacimos no había crisis financiera internacional y nadie fue capaz de preverla y al final nosotros tampoco somos adivinos No somos solo periodistas, ¿no? No podíamos saber lo que iba a ocurrir, ¿no? Se verá que después de casi dos años de trabajo, pues claro que hay cosas y sabiendo que estamos en crisis, claro que hay cosas que no haríamos igual, ¿no? Pero es lo que te decía al principio, yo creo que eso es hacerse trampas a uno mismo Las cosas hay que hacerlas con la información que tienes en cada momento y no analizar dos años después, pues es un juego demasiado fácil Gracias. Gracias.